Bueno, Huellitas Gráficas nace aproximadamente hace cuatro años. Yo soy maestra jardinera y maestra de EGB, entonces por una misma necesidad dentro de lo que es mi carrera y dentro de lo que es mi trabajo, con una compañera hemos decidido empezar a trabajar materiales didácticos para empezar a trabajarlos y venderlos a nuestras mismas colegas. Desde ahí comienza, con el transcurso del tiempo, de pronto yo siendo maestra particular de algunos alumnos de edades de primer grado, segundo grado, empiezo a notar también como una cierta necesidad de tener material específico para enseñar determinados contenidos. Y de ahí también empiezo a abordar todo lo que es el tema pedagógico dentro de lo que son las cartillas pedagógicas. Bueno, dentro de lo que es, la verdad que es un campo muy amplio, lo que es el tema de imprenta y lo que es el tema de diseño dentro de lo que es el mercado, puedo ofrecer varios productos, como te comentaba, y fuertes todo lo que son materiales didácticos puntualmente para los niños de las primeras edades, encontrando de lo que son cartillas didácticas, en donde están, digamos así, clasificadas en distintas edades y niveles cognitivos de los niños y apuntan a diferentes contenidos. En este sector, digamos así, puedes ver todo lo que es juegos didácticos, loterías de sílabas, sílabarios móviles, alfabetos móviles, eso es puntualmente de lo que es todo lo que, para ser reiterativa, lo que es didáctico. Después también puedes encontrar o te podemos ofrecer todo lo que es el tema de subvenidas, sí, para diferentes eventos, ya sea cumpleaños, bautismos, baby showers y demás, al igual que lo que es el tema de las cajitas, sí, bolsitas y demás, que eso es, la verdad que sale muchísimo. Y no obstante, también te puedo ofrecer todo lo que es el tema de sublimados, que sirve para todo tipo de eventos, como también así para packaging de empresas, eso también se trabaja un montón, en donde se ofrecen tazas, ya sea de cerámica, de polímero, alcancías, tazas, también está abocado a lo que es el set de jardines para el comienzo de año y demás, nada, línea de rompecabezas, como te comentaba, que es todo puntualmente abordado lo que es didáctica en sí. El cliente puntualmente sí, hacemos diseños personalizados, sí, según las necesidades de cada uno de los clientes, por lo general todo lo que se ofrece tiene la opción esta de ser personalizado, sino también tenemos diferentes plantillas, así como para optimizar el trabajo también se ofrecen diferentes plantillas. El trabajo que me ha costado, en realidad todos, porque la realidad es que no sabía usar una computadora, no soy amante de la computadora y la necesidad ha ido haciendo de que me vaya interiorizando los temas, en hacer diseños, en hacer gráfica, en capacitarme con respecto a eso, después el tema de la sublimación también, o sea, todo lleva su tiempo, lleva su proceso, hay cosas que cuestan, pero con el tiempo lo vas sacando. Como te comentaba, si bien no soy una gráfica textil, pero también te ofrezco todo lo que es el tema de sublimaciones en diferentes prendas, sí, ya sea desde los niños más pequeños, sí, hasta los más grandes, tienes diferentes talles y demás, todo esto va sublimado y personalizado, puntualmente esto va para el tema de los niños de egresos, ahora que comenzamos con el tema de la primavera y demás, es algo de lo que más está saliendo, al igual que también las gorras, las gorras también son, en realidad no son sublimadas, es una nueva técnica, se utiliza como una especie de vinilo, que es mejor adhesión de lo que es la sublimación en sí, la verdad que salen muchísimas, son personalizadas, vienen en diferentes colores y demás. Esto puede ser, más allá de ser agendas, cuadernos personalizados, cuadernos de recetas, cuadernos de envíos y demás, hay algo que sí sale muchísimo, que son los cuadernos pediátricos, estos los trabajos súper bien para las mamás que son primerizas, son las mamás que ya tienen varios niños, sí, es un cuaderno súper práctico, este lo he elaborado puntualmente, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las mamás, en donde tienes toda la documentación, anotado el tema de los niños, las visitas al médico, las vacunas, el tema del dentista, la verdad que es bastante óptimo, sí, súper práctico, es un tamaño en un formato A5, ideal para poner las carteras y no poder perderlo ni nada, va plastificado, anillado y también obviamente lo que es el tema de la tapa, totalmente personalizado. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram o en Face, mi nombre es Pia Montenegro, mi Instagram es Huellitas Gráficas o mi Facebook, cualquiera de los dos, o si no por medio de mi WhatsApp, que es 154-382-491. Bueno, llegamos al final de este Recomiendo TV, bueno, excelente lo de Borges. Ay, muchas gracias, la verdad que soy muy contenta. Muy bien, también es una opción ideal para regalar al maestro, al profesor, así que bueno, ahí ya vieron todo cómo encontrar Borges Handmade en las redes, o lo buscan ahí como Borges y lo van a encontrar. Les sugerimos que sigan a todos los emprendedores y nos sigan a nosotros también, también en nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube, nos ayudan a crecer un montón. ¿Y qué pasa con el canal de YouTube? El canal de YouTube, bueno, ahí lo tienen abajo, ahí van a encontrar cada una de las notas, pueden volver a ver, y los contactos, los Instagram, Facebook, cómo contactar a cada uno de los emprendedores, así se hace una vía directa entre ustedes y ellos. Así que bueno, nosotros nos vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana. Aquí porque nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.